Hola que tal chicos, antes de comenzar el video quiero informarles que ya contamos con una página de Facebook, los invito a que le den like para poder así estar en más contacto, como siempre dicho link se encuentra en la descripción. Freezer, el temible y despiadado tirano espacial, aquel que gobernaba con puño de hierro el universo. Es bien sabido que el demonio alienígena había heredado su puesto a manos de su padre, el temible rey Cold. Sin embargo, existía otro miembro de esta maligna y poderosa familia. Cooler sería el hermano mayor del temible Freezer, era más habilidoso en cuanto a batalla y poseía una inteligencia que lo dotaba de extrema peligrosidad, aún más frío que su hermano, un estratega total. Recorrería el espacio exterior junto con sus subordinados personales, allá donde existiera un planeta digno de ser conquistado. El malévolo alien se enteraría del asesinato de su hermano y se pondría en marcha a fin de vengar el honor de su poderosa familia. ar mi casualidad es elegida, el tema giards, el prem queroosa familia. ¡Il họa un gran l Belloso de Results, el de su manager, el de su manager general! Otra vez que los hujanos para atenderla a fin de vengar glor contribution con sus subordinados, ¡Eh! 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 ¡ Eh!これで certifica de crear la relación con su para encontrar next time! primera aparición en la película número 5 de Dragon Ball Z. Al parecer, este posee una altura ligeramente superior a la forma final de Freezer, la cual es de 1.58. Esta película podría situarse fácil y cómodamente en medio de los 3 años de entrenamiento antes de la llegada de los androides. Se desconoce completamente la historia de origen de Cooler previo a los acontecimientos de dicha película. Sin embargo, es de suponerse que en esta línea temporal alterna, Cooler sería criado de manera similar a su hermano, pero estos dos serían completamente diferentes en sus maneras de pensar. Al parecer, Cooler se caracterizaba por vivir al margen del ejército de su familia y prefería hacer todo de manera personal y solitaria. Según la información de la película, Cooler poseía más planetas conquistados que su hermano. Durante los acontecimientos de la destrucción del planeta Vegeta, del viejo canon por supuesto, Cooler se encontraría a una distancia prudente observando aquel apocalíptico espectáculo orquestado por su hermano menor. Sería entonces que ocurriría la extinción de la raza Saiyajin. Sin embargo, Cooler observaría como un pequeño sobreviviente escaparía de la destrucción de su planeta natal. Es entonces que a Cooler uno de sus hombres le preguntaría si quería ordenar la destrucción de aquella cápsula. Es entonces que Cooler tomaría una decisión que sellaría su destino en un futuro lejano. Con el pasar de las décadas transcurrirían los acontecimientos que todos conocemos y tras la cruenta batalla en Ame Kusei, los rumores de que su hermano había sido derrotado por aquel bebé Saiyajin llegaron a oídos del temible Cooler. Él se jactaría de haber tenido la razón todo el tiempo. El estúpido de Freezer había muerto por su propio error y estupidez. La muerte de su hermano, y quizá la de su padre, no significaban absolutamente nada para aquel frío y calculador extraterrestre. Lo que le carcomía en las entrañas era en realidad la humillación de que miembros de su propia familia habían sido aniquilados por tan primitiva especie. Su honor era lo único que le importaba. Cooler llegaría al planeta tierra y daría con el poderoso Saiyajin que derrotó a su hermano. Lo tomaría por sorpresa y lo dejaría fuera de combate fácilmente. El poderoso villano alienígena se negaría a dejar las cosas así y destruir el planeta, puesto que eso sería muy poco honorable. Así que junto a sus esbirros decidiría hacer salir a su enemigo para poder acabarlo. con sus propias manos. Tiempo después se enfrentaría con Picoro, derrotándolo fácilmente. En aquellos momentos Picoro debería ser ligeramente superior a su fuerza Namek, tras fusionarse con el poderoso Nil. Con la ayuda de Gohan, Goku se recuperaría de sus heridas con las semillas del ermitaño y aumentaría sus poderes. Sería entonces que comenzaría la increíble y decisiva batalla entre estos dos poderosos rivales. El poder de Cooler en su forma habitual rivalizaría con el de Goku. Sin embargo, el Saiyajin lograría superarlo. Sería entonces que Cooler, viéndose totalmente superado, decidiría revelarle a Goku que aún poseía una transformación que jamás había utilizado en toda su vida. Y después de decir estas palabras, procedería finalmente a realizar su transformación. ¡Que observe mi última transformación! Cooler sobrepasaría toda su fuerza y alcanzaría un monstruoso poder de pelea que superaría bastantes veces el nivel de Goku. El Saiyajin tuvo que utilizar su mejor técnica hasta el momento, el Kaioken por 10, pero el imponente enemigo le aplastaría de igual forma. Goku quería en desesperación, decidiría forzar su cuerpo y le lanzaría un Kamehameha potenciado con el gran poder del Kaioken al vigésimo nivel. Y sin embargo, Cooler atravesaría la potente técnica como si fuese nada. Esto sería otra muestra del enorme poder que había alcanzado el increíble alienígena Berserker. Goku no podría hacer absolutamente nada contra ese malnacido que estaba por destruir su preciado planeta. Es entonces que el poder de la leyenda brotaría de su cuerpo Saiyajin nuevamente. Él había estado en situaciones similares anteriormente. Sin embargo, este enemigo había resultado ser el más formidable y poderoso al que jamás se había enfrentado. Incluso había resultado ser muchísimo más poderoso que el temible Freezer. Cuando los poderes del Super Saiyajin fueron expulsados, Goku se volvería 50 veces más poderoso y la esperanza volvería nuevamente. Cooler se sorprendería de esto. Sin embargo, obstinado y orgulloso como era, se negaba a creer que había sido superado. Es entonces que se lanza a combatir al Dorado Guerrero. Increíble. Solo habían bastado un par de golpes para que Cooler se diera cuenta de su derrota. Pero él no perecería allí. Existía aún una manera de derrotarlo. Y esa sería destruir el planeta Tierra por completo. Es entonces que el cobarde enemigo haría la misma jugarreta sucia que su hermano hizo en la Mejuseí. Y reuniría todo su máximo poder en su técnica final y la lanzaría con el fin de destruir por completo el planeta entero. Sin embargo, Goku, con dificultad, logró resistirse a la poderosa Supernova y se la lanzaría de regreso a su enemigo. Aquel que más de 30 años atrás había cometido la estúpida imprudencia de la que se jactaba de su hermano. El mismo error. Fue derrotado por el mismo mono saiyajin y todo por su exceso de confianza. Como conclusión, para aclarar he de decirles que si establezco el poder de Cooler base en aproximadamente 70 millones es por el simple y sencillo hecho de que este superó a Goku que debería ser ligeramente más poderoso que cuando peleó con Freezer, o sea, un poco más de 3 millones. Sí, 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 yo sé lo que dirán. Cooler atacó a Goku por sorpresa. Sin embargo, de ser Goku más poderoso en este momento, pienso yo, habría tenido una velocidad de reacción suficiente como para repeler el ataque de Cooler o esquivarlo con Gohan en sus brazos. Ahora, el poder que le di a Goku es de 4 millones como mínimo. Podía ser incluso más poderoso que eso. El asunto es que lo comparo con el Goku que regresó de Yadorat, el cual pertenece a una línea de tiempo diferente, o la canónica. Este Goku parece ser que no conoce la teletransportación y no domina la transformación de Super Saiyajin. Quizá en esta línea temporal, Goku, tras derrotar a Freezer, llegó a la Tierra antes de tiempo. El asunto es que, me dirán, ¿cómo demonios Goku pudo derrotar a Cooler con 4 millones? Pues debo decirles que esta película dio bastantes dificultades. Me baso principalmente en el hecho de que Cooler mencionó en un par de ocasiones que entendía el hecho de que Goku haya derrotado a su hermano y este estaba hablando, obviamente, del Freezer en su forma final. Y como recordaremos, cuando Freezer recibió el poder del Kaioken por 20, este se hizo mención de que nadie lo había logrado derribar o lastimar hasta ese punto, con excepción de su padre. Y para esta película es de suponer que su hermano también conocía al menos este nivel en Freezer, o sea, un 50% o 60 millones de unidades de poder. Por lo cual es lógico pensar que Cooler se refería en todo momento a esta cantidad de poder y Goku y él debían superar al menos ligeramente esta cantidad de energía. Sí, sí, Senkai, todo bien, pero ¿cómo demonios Goku pudo derrotarle con solo 4 millones? Pues bueno, el asunto es que Goku tenía la capacidad de utilizar el Kaioken sin que este fuera visible, tal y como pasó en su encuentro contra Freezer en Ame Kuseyi, cosa que analizo más detalladamente en este video. Y ahora, todo concuerda, puesto que esta película salió aproximadamente por estas fechas, además de que existe una prueba que pocos notaron. Cuando Goku se lanza contra Cooler, podemos escuchar el sonido característico del Kaioken, sonido que no se utiliza jamás en ningún otro momento ni con ninguna otra técnica. Para mí, y para un colega gran conocedor de Dragon Ball Z, esta es una prueba de que Goku está utilizando el Kaioken invisible, en lo que pienso era lo más probablemente el vigésimo nivel. Y sí, quizá no muchos estén de acuerdo, pero en la realización de este video le había dado a Cooler un poder superior a los 3 millones de Goku en Ame, pero inferior a este Goku recuperado, unos 3.5 millones aproximadamente. Sin embargo, piensenlo, no tiene sentido que el poderoso y más habilidoso hermano mayor fuese tan inferior a Freezer y su padre. Esto le da algo más de sentido, sí, sentido a una película de Dragon Ball Z de las cuales siempre rompen la cabeza los fans. Yo sé que Goku utilizó el Kaioken posteriormente, y sí, este fue visible, pero algo muy similar pasó en Ame, primero no se veía y luego después pudo verse. Yo me imagino que cuando se utiliza rápidamente existe la posibilidad de que este no sea visible hasta pasados unos segundos o más, o Goku controla la visibilidad de dicha técnica. No lo sé, podría ser. Ahora bien, muchos fans piensan que Cooler podía acceder a un uso de 100% como su hermano, ya que poseen la forma similar. En fin, yo tengo dos posturas ante esto. Número 1. Cooler no posee un 100% de poder en su forma base. Tal como se los digo, de haber existido esta opción, Cooler la habría podido utilizar, o si acaso, en un 70% para superar los poderes de Goku. Inclusive, el Kaioken podría ser que no sea suficiente, pero yo pienso que al poseer una quinta forma, el 100% sería esta forma final, y que, al igual que en las otras formas de Freezer, la forma base de Cooler o cuarta forma tenga un poder fijo. Número 2. Cooler sí posee un control del 100%. En este punto podría ser que Cooler pudiera usar esta forma musculosa desgastante, y aparte poderse transformar, y que simplemente no la usó contra Goku por razones desconocidas. Quizá, por el hecho de que su forma final era mucho más poderosa y no desgastaba tanta energía como si lo hacía esta. Algo similar a lo que hizo Freezer tercera forma, que se transformó, no porque no fuera suficiente así para derrotarlos a todos, simple y sencillamente quería acabar el combate sin confiarse, y para demostrarles el terror de una muerte dolorosa, o algo por el estilo. En todo caso, si me lo preguntan a mí, la opción 1 es la más acertada. Cooler era más poderoso que Freezer hasta esos momentos, sí, pero únicamente por poseer una forma extra. Recordemos que para esta época, la evolución dorada de Freezer ni siquiera existía todavía, y la capacidad de Freezer para aumentar mucho poder en poco tiempo, entrenando, tampoco. Ya que en su forma final, le calculo unos 140 millones, por el simple hecho de que es más poderoso que Freezer 100%, pero no lo veo derrotando a Goku Super Saiyajin en su primera aparición. Además de que duplicar su poder, transformándose, es algo básico y plausible en el estilo de Dragon Ball. Aún así, si ustedes piensan que es algo más poderoso que eso, no se contradice, puesto que el Goku Super Saiyajin de esta película sí que lo sobrepasa por mucho. Al final, como siempre, si no gustan de niveles de poder concretos, podemos dejarlo de esta manera, como siempre. El nombre de Cooler, al igual que el de su hermano y su padre, es un derivado de la palabra frío o congelador. Un juego de palabras recurrente en esta raza con las bajas temperaturas. Frost, personaje de Dragon Ball Super, sería otro buen ejemplo de esto. Cooler posee la misma voz que su hermano en la versión japonesa, su seiyu es Ryusei Nakao. Así es, un hombre, siendo que muchos pensaban que su voz era la de una mujer. La pose de Golden Freezer en Dragon Ball Super, es una referencia a la pose que hizo Cooler momentos antes de realizar su transformación final. Cooler, junto con Garlick Jr., el dragón Icarus y Gogeta, son los únicos personajes que tuvieron su primera aparición en las películas y después aparecerían en el anime de alguna forma. Cooler y Broly, a su vez, son los únicos villanos que aparecen en más de una película como antagonistas. Cooler en la película número 5 y número 6 y Broly en las número 8, 10 y 11. Cooler no aparece en la película de la fusión de Goku y Vegeta en ningún momento, pero sí que aparece en la portada oficial de la película. Cooler, quizá Cooler sí fue uno de los tantos villanos en Ser Revividos, pero fue derrotado fuera de escena. La forma final de Cooler hace referencia, al igual que Freezer, a un villano del cine. Freezer, en su tercera forma, tiene un enorme parecido o referencia al xenomorfo Alien. Y Cooler, a su vez, hace referencia o tiene cierto parecido con el temido y muy conocido Depredador. Como curiosidad final, el poder de pelea de Cooler se revelaría en una revista japonesa cuando se estaba promocionando la salida del videojuego Dragon Ball Z Budokai 3. Con ella, se revelaron los supuestos poderes de Gogeta, Broly y Cooler. Sin embargo, dichos niveles de poder son un disparate total y no se le debería hacer caso a este tipo de cosas vistas en solo videojuegos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!